Mucha atención a ese informe de último momento porque se reporta la muerte de forma violenta de dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino. Esto en la aldea Aguasarca, perteneciente al municipio de Virginia, en el departamento de Lempira. Cabe mencionar que este municipio es fronterizo ya con la hermana República de El Salvador. Hasta su casa han llegado y le han quitado la vida de varios impactos de bala a estas dos personas que preliminarmente han sido identificadas con el nombre de Juan Pastor Díaz y Sabina Lainez. Desconocemos hasta este momento cuál es el parentesco que tenían estas dos personas, pero también se nos ha informado que dos mujeres más han resultado heridas de bala y han sido trasladadas hasta un centro asistencial, esto en el departamento de Ocotepeque. Esto por la cercanía que hay en estos municipios con el departamento de Ocotepeque. Y entre las dos heridas, una de ellas es una menor de edad. Tenemos el nombre de las personas heridas identificadas preliminarmente con el nombre de Agustina Lainez y Emérita Yasmín Díaz. Estamos hablando que dos personas resultaron muertas, quedaron dentro de esta casa de habitación y otras dos resultaron heridas que están recibiendo asistencia médica y desconocemos el estado de salud. Esta es la información, compañeros, este hecho ocurrido en el municipio de Virginia Lempire, exactamente en la comunidad de Aguasarca. Estaremos dándole seguimiento a esta información, de momento si no tienen consultas voy a retornar a los estudiantes.